Estamos ya en la recta final, chicos. Ya os habéis aclimatado todo, ahora ya es cuestión mental, es una lucha de a ver quién puede más, ¿vale? En precisión cuando sea objetivo individual, en la jugada cuando la hagamos también, mañana la practiquemos, esos detalles que distinguen a los futbolistas, pues que hacen las cosas correctamente y con mucha concentración, que es lo importante a partir de ahora.